En Asia Asia damos una mirada al panorama de las empresas, las entidades y las marcas más representativas de Asia. Hoy hablaremos de algunos de los eventos que la Cámara de Comercio Colombia-India sugiere tener presentes para tomar ventaja de las oportunidades que ofrece ese país asiático. La Feria IFEX es la Exhibición Farmacéutica Internacional que en este julio de 2023 llega con su novena edición. Medicamentos, dispositivos médicos y todo lo relacionado con la industria de la salud se dan cita en este evento. Su sede es Telanga, en la India. Convoca a expositores de 120 países y por sus pasillos circulan unos 15.000 visitantes. World Tea and Coffee Expo, como su nombre lo indica, es el espacio para productores de té y café de todo el mundo. La historia de la feria empezó hace solo un año, en 2022, pero ya ha logrado posicionarse como un espacio importante para conectar a actores clave de este sector. El encuentro tiene lugar en Nueva Delhi, en octubre de 2023. Otro evento para el que hay que programarse es IndiaSoft, que en enero de 2024 llega a su edición número 24. Los desarrolladores de tecnología de la India exhiben allí sus productos relacionados con inteligencia artificial, robótica, desarrollo de software y tecnología agrícola, entre otros muchos avances. Esta feria suele convocar a delegados de unos 80 países y el número de visitantes puede superar las 50.000 personas. El Ministerio de Comercio e Industria de la India es una de las entidades que apoya este evento. De igual modo, el IESS, International Engineering Sourcing Show, es una vitrina para conocer lo más destacado en materia de tecnología e ingeniería de la India. Allí se exhibe maquinaria industrial, componentes de automóviles, sistemas de robótica, equipos de construcción y dispositivos relacionados con la generación de energía, entre otros muchos. Con sede en Chennai, India. La siguiente edición será en marzo de 2024. Los invito a seguir conectados con Asia Asia. Estamos en larepublica.co y en todas las redes sociales. La república.